Este viernes Morelia despertó con la noticia de que Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, el sanguinario delincuente que se decía vivía en Cuevas, en la sierra, estaba en la capital de Michoacán. Servando Gómez Martínez, el delincuente más buscado de México y Michoacán, no estaba en Arteaga o en Tumbiscatío, ni andaba en Cuevas o en una mula. Fue detenido cuando dormía en la casa marcada con el número 49 de la calle Fidencio Juárez de la tenencia Morelos. En operativos simultáneos, a las 4.10 de la mañana, en 10 domicilios, fueron detenidas ocho personas, seis de ellas estaban con la tuta, a quienes se les decomisó un lanzagranadas, varias armas largas, cortas, uniformes tácticos y droga. La tuta juraba que si lo descubrían se iba a batir a balazos, pero no fue así, fue detenido sin ningún disparo. Esta tarde, al filo de las 19.30 horas, fue presentado a los medios de comunicación en el hangar de la Policía Federal, en la Ciudad de México, poco después de que Monté Alejandro Rubido narró su historial delictivo. Servando Gómez contaba con ocho órdenes de aprehensión y diversas investigaciones por el delito de secuestro, homicidio, posesión y venta de droga, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, entre otros. Con información de Sandra Sahaens, informa Cuasar TV.